15 en Capitrán, 15 en 15, Libertad 7, 11 en Macrejord, 15 en Miranda. Para el próximo 20 de julio un total de 443.131 militantes tendrá la oportunidad de escoger a los 31 delegados que por Anzuategui acudirán al tercer congreso del Partido Socialista Unido de Venezuela, que se efectuará desde el 26 al 29 de julio. Son un total de 325 en el estado de Anzuategui, 325, de los cuales vamos a escoger 31, es decir un 10% de esos postulados, lo que significa una buena representación en términos de los compañeros militantes, hombres y mujeres que se postularon a ser delegados al tercer congreso. Martínez informó que la Dirección de Política Regional recorrerá los 21 municipios para dar a conocer y promocionar a cada uno de los postulados. La Dirección Estadal va a promover de una manera excitativa a todos y cada uno de los compañeros y compañeras que se postularon. Para ello estamos recomendando a todos los militantes que es importante considerar el perfil político y ideológico, la formación de cada uno de los compañeros para que los 31 compañeros electos, que salgan electos, sean los mejores y poder tener una excelente representación a nivel nacional en el tercer congreso. Las ferias electorales continúan llevándose a cabo en cada una de las plazas Bolívar de la entidad. De igual manera, la inscripción de nuevos militantes al PSV, cuya responsabilidad está a cargo de la Juventud de la Tolda Roja, precisó Martínez.